Todas mis canciones tienen algo de ti y de este mundo extraño en el que viví. Me quedaste en la vida, lloré en tu maldad. Nada de mentiras fue realidad. Cuando siguió tus calles, el gran mar venía. Y aunque mis ilusiones fuera dentro de mí, me quedaste en la vida. Yo creí en tu verdad. La verdad es mentira. Fue realidad. La verdad es mentira. Me quedaste en la vida. Yo creí en tu verdad. La verdad es mentira. Fue realidad. Se hizo realidad. Fue realidad. Fue realidad. Fue realidad. Fue realidad. Fue realidad. Bueno, bueno. Esto llega a su final.